Gabriel y Carolina son los papás de Joel. Joel tiene cuatro años, ahora lo vas a conocer. No para, no para, no para, es un terremoto. ¿Por qué? Porque la familia está muy unida y entendieron que la única forma de salir adelante es apoyándose uno a otro y sobre todas las cosas no bajar los brazos nunca. Esta es la historia del gran Joel. Mi nombre es Carolina y soy mamá de Joel. Mi esposo se llama Gabriel y él es chofer de un camión. Yo hago animación para cumpleaños infantiles. Hice curso de animación. El hermano mayor está independiente, vive solo, así que somos cuatro con Jesua y Joel, Gabriel y yo. Y Joel es un torbellino. Arrasa, está siempre moviéndose, siempre en algo. Una de las cosas que más le gusta es el que lo corretees y es para todo. De repente estás, estamos allá en Teletón que tenemos que esperar unos minutos de una terapia a otra y te busca y agarra un autito o algo, un juguete y sale corriendo y se ríe y esas son las carcajadas porque sabe que lo vas a acordar. ¡Papá! Y Joel empezó de un día para otro con fiebre de casi 40. Le dimos el antitérmico, no bajaba, no bajaba. Digo, lo voy a llevar a la emergencia. Y ahí en la emergencia empezó como convulsionar, que eran como infartos cerebrales, viste, porque claro, uno no sabe, lo ves y no sabías qué estaba pasando. Le pusieron vías para bajarle, nada, 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 nada. Y empezó, yo lo piso y empezó como a empeorar, le hicieron electros, le hicieron electros de falograma, exámenes de sangre, no encontraban qué le pasaba, pero empeoraba. Y días después le descubren que es un estafilococo. Empezaron con antibióticos, todo lo que estaba indicado, pero no mejoraba. Y bueno, empezó a complicarse la parte cardíaca, le vino un accidente vascular, lo operaron y quedó con una hemiparesia, viste, al lado izquierdo. Empezó con fisioterapia ahí, en el CTI, pero claro, no se movía. No hablaba, quedó que no hablaba, bueno, sí nos reconocía, ma, pa, amá, pa, me, pepa, los dibujitos, geniales, pero está más nada. Anticoagulado, le dio en el alta, empezó a mejorar de a poco, de a poco, viste, le hacíamos todo lo que podíamos, tratábamos de adquirir de cierta forma, de como sea, bueno, le hacen ejercicio con una pelota de las grandes, bueno, fuimos, le conseguimos una pelota, le hacíamos nosotros ejercicio acá, le hacían un ejercicio en la mano, bueno, le hacíamos nosotros el ejercicio que le hacían ellos también. Entonces me dijeron, piscina puede hacerle bien. Bueno, ya averiguamos acá donde era piscina. Cuando él salió del sanatorio, nosotros le mandamos a hacer una férula, porque tenía la mano muy empuñada, muy cerrada, y le estaba quedando trancada. Entonces dijimos, bueno, doctora, ¿tenés a alguien conocido? Mira, tengo un conocido, a ver, espera, sí, había un señor, no sé qué, no sé si sigue trabajando, te doy el número. Y bueno, ya llamé a ese hombre, mire, usted me dijeron, fulano, me pasó de fulano, de mengano, del otro mengano, que usted hacía férulas. Sí. Desde a poco fue como que mejorando, después ya se paraba y después empezó, como los tres meses empezó a caminar, viste, y arrastraba el piecito izquierdo y la mano. Entonces empezamos a movernos, después hablé a ver si podíamos hacer un tratamiento así como tris, que me parecía a mí, ¿no? Y a mi esposa nos parecía que se lo iba a hacer bien. Así que tres veces por semana lo llevaba a un salón, a un centro de juego, y eso también lo ayudó pila. Y así fue pasando todo el año, viste, este, de un lado a otro, enloquecidos, y en control con la neuropediatra, nos comenta, viste, ¿no lo derivaron a psicomotricista? Le digo, no, todavía no, está yendo a particular. Y no, no te mandaron al teletón, no, no. Y bueno, hicimos los papeles, lo llamaron, y bueno, ahí empezó. Ya pasaron tres semanas hace que estamos yendo. Él está copado, le encanta, le encanta, y ha avanzado muchísimo. Pero es todo un conjunto, ¿no? Lo bueno es que te quedás y esperás que una vez cada tanto te llamen, ¿no? Él tiene, son 24 horas, vos tenés que estar entre una cosa en otra, y salir, y buscarla, y pelearla. En teletón encontramos que no solamente somos nosotros los que estamos pasando por un mal momento, y encontré gente que está dispuesta, sí, a ayudarte, a darte la oportunidad de decir, bueno, para mí también es importante lo que tienen, ¿no? O sea, tiene un problema, pero tiene que salir, hay que hacerle esto, y te sugieren. Ustedes desde su casa pueden hacer tal cosa, ayúdenlo de una forma, de otra, como hablarle, como actuar entre los cambios que él va teniendo, que te van guiando. Ahora está yendo a piscina y gimnasia, va tres veces por semana, a fisioterapia dos veces por semana también, eso es por la sociedad, y está yendo a fonaudiología también por la sociedad, una vez por semana, y eso sí, es correr. Tratamos de mantenerlo siempre, no activo, es correr para un lado, es correr para el otro, porque si no lo haces, en realidad hubiese quedado sin caminar, hubiese quedado, al no estimularos el cuerpo, los músculos, como que se atrofian, viste, y hubiese quedado, en realidad estaría en una cama, entonces tenés que moverte. La parte social le ha hecho súper bien, súper bien, y lo ves, y está reintegrado, y le encanta. Le ayuda a conocer a otros niños, a relacionarse, y a saber cómo se manejan los demás, para también prepararlo para la escuela. El año que viene, él tiene la escuela ya con cuatro años, tiene que ir a nivel inicial, porque la idea es que él pueda ir a la escuela, como cualquier otro niño, como que juegue, y si se cae, bueno, sabemos que es peligroso, los golpes son súper peligrosos, pero darle la confianza de que él puede, de que él puede salir, y que el día que nosotros no estemos, él pueda manejarse. Pienso que a partir de ahora, uno ya encara las cosas diferentes. La gente que me rodea, que sabe que estamos en Teletón, dicen, pa, qué zarpado, este año, con todas las pilas, porque sabemos, porque está haciendo Joel, y sabemos lo que van haciendo. Y bueno, y uno va comentando con uno, con otro, y va agrandándose. El círculo, la red, va agrandándose.